En esta temporada mágica del año, cuando la nieve cubre cada rincón de nuestros corazones y los lazos familiares se vuelven más fuertes que nunca, Campofrío está presente para hacer que cada momento sea inolvidable. En la cocina, donde las historias se transmiten de generación en generación, y en las reuniones de amigos, donde la risa y la amistad son el ingrediente secreto. Campofrío, el sabor que une a las familias en Navidad.